Y si falla el internet, mi estimado Juan de Ávila, te saludo con todo gusto como siempre en estos miércoles de tecnología, miércoles amarillos. ¿Cómo estás Juan? Saludos hasta tu casa en este enlace aquí en DUS Noticias. Muy buenos días. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, también muy bien, muchas gracias. Y si falla el internet, ¿qué hacemos? Pues correr por un módem de emergencia, un módem secundario. Lo primero que podemos hacer es compartir el internet de nuestro celular. Entonces te metes a la configuración y ahí te dice compartir internet, activas el botoncito y te va a aparecer una red wifi con el nombre de tu teléfono y ahí te conectas. O si tienes el cablecito original, el cable de datos, lo conectas al USB. Y te puede servir como anclaje de internet, le llaman en Android o compartir internet, le llaman en iPhone. Ese es como pues para salir de la emergencia. Otro, si lo vas a estar haciendo muchas veces, entonces lo recomendable es que vayas a tu operadora de celular y le digas que por favor te amplíe el plan de datos. Es decir, que tengas más megas de internet. No para que lo uses siempre, pero para que te pueda resolver el problema, pues no sé, ya sabes, es que ahí vienen las lluvias, entonces las lluvias mueven los árboles, se caen los árboles, se caen las líneas. Es un desastre y ahorita quedarte sin internet en tu casa, pues puede ser catastrófico. Te puede costar el semestre o la chamba. Sí. ¿Y por qué está fallando tanto el internet? Porque tiene una sobredemanda en los sectores donde no la tenía. Es decir, los operadores de internet saben dónde es, dónde más demanda tienen y ahí ponen troncales de alguna manera más robustas. Entonces, a lo mejor estaban en el sector centro, en el sector de oficinas y ahorita todo se triplicó en el sector residencial. Entonces, esa es la razón. Lo van a corregir, claro que lo van a corregir, pero pues no es ni sencillo ni barato. O sea, les va a tomar bastante tiempo. Bueno, sí, porque estás con Telcel y ya empezamos con problemas y algunos cambiaron de compañía, se fueron a Telefónica o están con Megacable y en todos lados tienes detalles, tienes problemas de que no te están dando, digamos, el servicio que te ofrecieron y te vas a Total Play porque casi no tiene usuarios, se van empezando y te venden la idea y otra vez estás con fallas. Todo el mundo está fallando. Sí, o sea, ahí sí que ya no es cosa de la compañía. O sea, es una situación que se está viviendo y todos tienen ese problema. Entonces, lo mejor, lo mejor es eso. Claro, la primera solución que les di de compartirle internet desde tu celular eventualmente, pues es la solución más económica. De ahí sigue que de plano vayas a la operadora de celular y contrates un modem con servicio exclusivo de datos. Pues te dan 100 gigas al mes a una velocidad de hasta 10 megabits por 399 pesos. Pues es otro gasto adicional al mes, pero es una refacción que tienes ahí, pues muy útil. La otra opción es que si donde ustedes viven tienen las dos cosas, es decir, hay Telmex y Megacable, pues ni modo, contraten los dos. Es muy difícil que fallen los dos, pero no imposible. Yo por eso voy más por la opción del modem celular. Tenerlo ahí y en cualquier momento que falla, simplemente lo conectas a tu computadora y listo. ¿Por qué? Y, ajá. Perdón. Sí, sí. Ok. No, 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 adelante. Otra cosa importante es que mediante las sesiones de Zoom, las videoconferencias o videollamadas, tienen que estar el resto de la familia, solidarizarse y no utilizar, por ejemplo, Instagram. Instagram consume muchísimo ancho de banda. No sé por qué consume tanto, pero consume mucho, mucho ancho de banda. Entonces, si estás tú en un Zoom en la escuela o en la chamba y están tus hijos o tus hermanos conectados a Instagram y a Netflix, pues ya no te van a dejar nada de internet. Es como antes era el agua caliente. O sea, te tenías que meter a bañar rápido porque si no el boiler se acababa. Sí, y si el vecino te está robando internet también, pues peor todavía. Eso no, lo dije al tanteo, lo dije al tanteo. Fíjate nada más lo que son las cosas. Entonces, ¿tú recomiendas contratar un módem? Contratar un módem de cualquiera de las operadoras celulares y tenerlo como emergencia para la computadora de la chamba o de la escuela. O sea, que no... A ver, pero, perdón, perdón, pero ¿tienes que pagar una cuota fija por eso o compras, digamos, datos? Hay las dos opciones. Cuando vas por el módem a la compañía de celular, hay dos opciones. Te dice que regalan el aparato o te lo financian por una cuota mensual o lo pagas de contado y tú lo cargas con prepago. Esta no se las recomiendo tanto porque el día que les falle el internet, si lo tenías con prepago, se le va a acabar el saldo. Entonces, ya sabes, vas a quedar igual o peor. Sí, pero entonces si lo llevas con una cuota fija, ¿hay alguna cuota accesible? Sí, sí está accesible. Porque ya sabes, ya te traes todos los gastos y las empresas o los profesionistas que trabajan por su cuenta, pues ya traen mucho gasto operativo para agregarle. Y cuando ya tienes un servicio de internet contratado, agregar otro, que también se suman los gastos operativos y reduce tus posibilidades de utilidades. Definitivamente es un gasto fijo mensual adicional de entre 399 pesos a 500, dependiendo el plan. El de 399 pesos te da 100 gigas al mes a 10 megabits por segundo. Entonces, pues 100 gigas para cuestiones de trabajo son más que suficientes para emergencias. Entonces, yo creo que con esto ya no te quedas volando en alguna ocasión. Sí es caro, pero pues es más caro que darle mal al cliente o es más caro no presentar un examen. O sea, sí está caro, pero pues es nuestra nueva realidad. Es la realidad y como van las cosas, pues yo creo que sí vale más prepararse, no es a quedar fuera de combate por la falla del servicio internet que está presentándose con mucha frecuencia en estos días. Bueno, ¿algo más que quieras recomendar? Nos quedan 30 segundos. Pues les recomiendo que se laven las manos 500 veces al día, que se cuiden mucho, que no se toquen la cara ni los ojos y que estén al pendiente de los spots de Estéreo 1, que es una sorpresa que fui a grabar ayer. Tuve la oportunidad de saludarte, aunque sea de lejos. Viene una cosa muy interesante para todos y que estén muy al pendiente de la estación porque se va a poner bueno. Sí, viene una muy buena campaña que se está haciendo con Juan de Ávila. Espérenla de Estéreo 1. Pero esto es exclusivamente, por lo pronto, en Culiacán. En Culiacán. Bien, Juan, pues como siempre, muchas gracias. Por favor, tus redes sociales, tu WhatsApp, para que si alguien tiene, ya te están buscando, acá me están pidiendo tu WhatsApp. A ver, aguántame un tantito. Pásame tus redes sociales y tu WhatsApp así, con calma, para que lo puedan anotar. Cualquier cosa que les pase en tecnología, escríbanle a Juan de Ávila. Por favor, Juan. Claro que sí. Mi celular es el 6677967719. Ahí les contesto, no muy rápido, pero siempre contesto. Sí, es que también está saturado, Juan, ya lo sé. Bueno, muchas gracias como siempre. Entonces, el WhatsApp de Juan de Ávila es 667796... 6719. Ahí está, muy bien. Gracias, Juan. Saludos en casa. Víctor, muchísimas gracias a ti, al público que nos hace favor de escucharnos. Gracias a ti. Estamos en contacto. Juan de Ávila, cualquier emergencia en materia de tecnología, ya lo saben, 6677967719. Ahí está Juan y con sus videos en YouTube. Ya es todo una estrella este hombre, qué bárbaro. ¿Sí? Por todos lados lo buscan, ¿eh? Sí, pues es que tiene información. Si no, la investiga con todo su equipo ahí, el FBI tecnológico que tiene instalado. Juan de Ávila. Bien. Muchas gracias. Vamos al resumen. México supera los... ¡Suscríbete al canal!